No te saco de mi mente, vives en mi presente, no te puedo olvidar Y aunque mucho tiempo ha pasado, sigo aquí a tu lado, bien enamorado Quisiera ser tu médico para poder sanar, todos tus dolores completos te voy a cuidar No te pienso lastimar Lo tengo todo y no tengo nada, si no estás conmigo no me siento normal Y lo tengo todo y no tengo nada, si no estás conmigo me siento fatal Sé que mi vida ha cambiado, tengo el dinero, la casa que yo he soñado Tengo un carro nuevo pero no estás a mi lado, dime cómo puedo hacer para hacerte entender Y te digo, si no es contigo yo no vivo, me siento perdido, aquí en el olvido Lo tengo todo y no tengo nada, si no estás conmigo no me siento normal Y lo tengo todo y no tengo nada, si no estás conmigo me siento fatal Dime por qué mujer, yo te fui a perder, si lo tenía todo y por basura lo tiré Dame una oportunidad te ruego, ahora te digo que soy un hombre nuevo Quiero sentir tu piel aquí en mi pecho, hay te haré el amor como nadie lo ha hecho Quiero que me digas que soy el hombre perfecto pa' ti No te saco de mi mente, vives en mi presente, no te puedo olvidar Lo tengo todo y no tengo nada, si no estás conmigo no me siento normal Y lo tomo todo y no tengo nada, si no estás conmigo me siento fatal Oye J, tú sabes que el amor duele, es que sin ella no se mueve Esto es Space Music, JD, para ti baby